Cuando el sol se oculta, la temperatura desciende en el Parque Nacional Volcán Masaya. Los animales de vida nocturna salen en búsqueda de alimentos y los chocoyos buscan sus nidos en las paredes del coloso. Faltan pocos minutos para que suba el primer bus con turistas. Algunos han venido desde lejos para ver el impresionante lago de lava. Nunca hemos visto nada tan emocionante y tan hermoso como este volcán. Vale la pena de viajar aquí a Nicaragua, es un país hermosísimo y el volcán es la luz de nuestro día. Algo increíble, muy bonito. ¿Es la primera vez que lo ves? Sí, primera vez. Otros incluso no encuentran las palabras para describir tan impresionante escena. Es increíble, es increíble. Es hermoso, muy bonito. Muy interesante y muy bonito. Muy grande y increíble. ¿Increíble? ¿Tienes miedo? Un poco, un poco. El costo para ingresar al Parque Volcán Masaya es de 10 dólares, donde tienen un periodo de 15 minutos para aprovechar la imponente belleza de la naturaleza. Tiempo que aprovechan para tomar algunas fotografías. Desde que emergió el magma en enero del año pasado, hemos tenido visitación como en ningún tiempo y pues gracias a Dios el parque siempre está visitado. Usted también puede visitar el volcán Masaya desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde el costo es de 50 córdobas por persona. Con imágenes de Luis Ortiz, Tania Sirias, TV Noticias.